María Catalina Echevarría de Vidal En el día de la bandera todos recordamos a Manuel Belgrano, ya que un día como este, pero de 1820, muere en Buenos Aires en la más absoluta pobreza. Contrastando con la actualidad donde vemos como tantos, después de cumplir con la función pública de gobernar, llegan a una posición de riqueza a la cual les sería difícil de explicar. Pero quiero detenerme en una mujer, María Catalina Echevarría. Seguramente muy pocos recuerdan este nombre, pero sin embargo merecería ser nombrada en esta fecha patria especial. A fines de enero de 1812, Manuel Belgrano había sido enviado por el triunvirato a fortificar la zona de Villa del Rosario, y fue alojado en la casa particular de don Vicente Anastasio de Echevarría, hijo de Fermín Echevarría, un comerciante vasco y la criolla Tomasa de Acevedo. Vicente era abogado, considerado un personaje notable de la sociedad y activista de la Revolución, quien vivía junto a su hermana, María Catalina Echevarría, quien había nacido en 1782. Ambos hermanos eran huérfanos desde muy temprana edad. María Catalina se casa en 1810 con Juan Manuel Vidal. En las largas tertulias de la casa de los Echevarría, don Manuel Belgrano comentaba sobre su preocupación por la falta de un estandarte que identificara a su ejército. Así fue que, respetando los colores de la escarapela recientemente aprobada por el triunvirato, Belgrano le encomienda a María Catalina la confección de una bandera. El diseño original era con dos franjas horizontales blancas y una azul celeste en el centro. María Catalina junto a unas vecinas la termina para el 27 de febrero, fecha de la primera y fallida jura. Ese día el paño fue bendecido por el sacerdote párroco Julián Alzugaray y minutos después se oyó la voz de Belgrano diciendo Soldados de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno. Juremos vencer a nuestros enemigos, interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo, ¡viva la patria! Pero el triunvirato rechazó el uso de la bandera. Recién el 25 de mayo de 1812 fue bendecida por el párroco Juan Ignacio Gorriti y el 23 de agosto se hizo por primera vez en Buenos Aires en la iglesia de San Nicolás de Bari, situada en el lugar donde hoy se encuentra el obelisco. María Catalina vivió en San Lorenzo y falleció el 18 de julio de 1866. Aquella mujer que tuvo el honor de haber confeccionado con sus manos la bandera de Belgrano había sido olvidada de los libros escolares y de nuestra historia patria y la realidad nos dice que a pesar de los años, en la actualidad no existe plaza, calle ni monumento que recuerde a esta patriota, María Catalina Chavarría de Vidal, que tal vez por ser mujer no fue alcanzada por recuerdo alguno, como tantas otras mujeres que sirvieron a la patria y quedaron en el olvido. Gracias. Gracias.